De los pocos isekais resaltantes en este 2023, y es que isekai non virinouka es un anime del ya mencionado género isekai, que resalta por sus ligeras enseñanzas sobre la agricultura en el otro mundo, basado en las novelas ligeras de Kinosuke Naito e ilustradas por Yasumo. Básicamente es la misma historia de todo isekai promedio, un chico muere, es enviado a otro mundo, empieza desde cero y eventualmente obtiene fama, poder y un harem. La gran diferencia es que este isekai usa elementos agrícolas de nuestro mundo y los mezcla con los típicos elementos fantasiosos del isekai. Ya saben, elfas hermosas, enanos artesanos, chicas furry, animales fantásticos, dragones invencibles y más furry. Entre otras cosas, su estudio de animación es la vieja conocida del canal Zero-G, así que no se sorprendan con los elementos que omitió en el anime. Recuerden que este estudio animó a Sugumomo, isekai nonbirinouka resalta por el carisma de sus personajes, lo poco olvidable del protagonista y su comedia simple. No busca abusar del ecchi, pero tampoco ir a lo predecible como exagerar a sus personajes. El apartado técnico no es excepcionante y ojalá le den una segunda temporada. Lo pueden ver por High Dive y si no me equivoco con subtítulos al español.